La idea de una institución de educación superior en la zona es un viejo reclamo, un viejo sueño de toda la comunidad de Varela. La universidad se creó por ley en noviembre del 2009 y a partir de marzo del 2011 empezamos con las clases. La idea general era pensar una oferta de educación superior no tanto basada en lo conocido sino viendo las necesidades argentinas. Cuando iniciamos nos propusimos pensar la universidad por 20 años. El objetivo siempre son los estudiantes y los docentes sino que los docentes tienen que estar al servicio de eso. El esquema es un profesor, 30 alumnos, 32. Y eso junto con este reclutamiento de personal docente joven y comprometido lleva a que el profesor crea que lo más importante en una universidad es que el estudiante sepa. Terminé el secundario y justo se inauguraba la Jauretche así que ni lo pensé, digamos. Me fui directamente a fijar a ver qué carreras había así que inmediatamente me anoté. Para nosotros lo que la universidad representa es más que nada de esta universidad es muy importante porque viene a saldar una deuda que había con nosotros. Yo desde el año 85, que dejé en 1985, que después del secundario hice el ciclo básico y empecé a trabajar, no pude seguir estudiando. Y dije, bueno, o lo hago ahora o no lo hago más. Tomé conciencia de que me había notado en la universidad cuando salí. La universidad no era para los pobres, era para un sector privilegiado. En el primer año, todos los alumnos de la universidad cursan cuatro materias comunes a la universidad y dos de la respectiva área. Con ese esquema de ir de lo más general a lo más particular, bueno, el alumno tiene la posibilidad de cambiar sin ninguna pérdida de materias hacia el final del segundo año. Tenemos estrategias fundamentalmente de tutores que hacen un seguimiento de los chicos y que permiten, chicos y grandes, y que les permiten metodologías de estudio, la posibilidad de ver cómo cambia, porque hay un cambio brusco, hay que decirlo, entre el secundario y la universidad, que no es fácil. Hay una heterogeneidad de edades muy grande y así como yo estoy con cuarenta y pico de años acá, tengo compañeros que son más chicos que mi hijo. Antes estaba esa brecha del hijo y los padres, de la falta de diálogo, esto de generar educación en los sectores pobres. A nosotros nos unió más. Y el 70% de los estudiantes de acá en la universidad son primera generación de universitarios en la familia y la mayoría de ellos, si tenían que pasar al lado de la capital, era para trabajar, no era para estudiar justamente. Se vivía en Varela, se dormía nada más en Varela. Se nota la necesidad que había en una universidad cerca. En una universidad como esta, es como tenés a la universidad yendo a tu casa, golpeándote la puerta e imitándote. El cambio es gigante por el hecho de que cada vez más personas de todos los barrios empiezan a venir. Vienen primeras generaciones, como es mi caso, de estudiantes universitarios dentro de la familia y vienen gente que se viene a profesionalizar. Acá funcionaba el mercado de frutos de Avellaneda. Era una zona caída, desde el punto de vista urbano, absolutamente deprimida. Cuando vinimos acá, la gente se quejaba porque era inseguro. Parecía inseguro que venía poca gente. Y hace poquito me vinieron a plantear que pasan muchos autos. Bajás esto, mirá, que no sé cómo se baja. Imagínate, haces una mezcla. Y el gas se va para arriba y no viene a vos. Están en el área de salud. Enfermería. Están en administración. Están en informática. Periodismo. Y la licenciatura de artes audiovisuales. Agregamos ingeniería en petróleo. Resulta que este edificio eran los viejos laboratorios de YPF. Nosotros tenemos una materia que es obligatoria en todos los años, que es el trabajo social comunitario. Eso implica formar profesionales no ya liberales, que se olviden de dónde nacieron, porque es otro problema de la Universidad Argentina, sino comprometidos con su territorio y con su pueblo. Ahora estamos en el proyecto de erradicación del trabajo infantil de acá de la zona rural de Florencio Varela. Es un trabajo de extensión que estamos con dos docentes de desarrollo sustentable. Estamos viendo, digamos, que la integración del barrio con todos los problemas, problemáticas sociales, se está acercando cada vez más a la Universidad. Esto es posible en el marco de una idea de transformación de la Argentina. Que la Universidad adquiera carácteres de masividad tiene que ver con niveles de desarrollo de un país. Seguro que hay que mejorar mucho, pero lo que digo son pasos que se van dando. Lo primero es el acceso universal, que todos tengan las mismas oportunidades. Cuando vos empezás a estudiar y te empiezan a explicar por qué pasan las cosas y empezás a aprender de economía, del valor agregado, del ingreso bruto, entonces empezás a atender y a entender, a conocer y reconocer, sobre todo cuando te mienten. El día de mañana me gustaría estar dando discusión en el armado de los convenios colectivos de trabajo, en la defensa de algún trabajador si necesario, o en la planificación de algún proyecto, alguna ley, alguna norma que pueda llegar a devolver un poco a la sociedad y al Estado todo lo que me está dando al ser público. Uno mira para atrás y se ve como estaba 10 años atrás y no me reconozco hoy en día. Hoy en día la verdad que soy otra persona.